Lección 14. Vibraciones o compases armónicos. Al final de este manual, usted aprenderá que los mercados están gobernados por leyes naturales. Aprenderá que los mercados se mueven en compases armónicos naturales. Aprenderá cómo leer un movimiento de precios y su extensión. Aprenderá la entrada al mercado en un número de Fibonacci con convergencia en línea de tendencia y en conclusión a un compás crea un mayor potencial de ganancia. Aprenderá cómo crear un plan con un número de operación con un número de Fibonacci en una línea de tendencia con un compás armónico y una convergencia. Aprenderá cómo crear un plan de operaciones y operar ese plan. Aprenderá dónde colocar su parada de pérdida y protegerse financieramente en cada operación. Las vibraciones rodean nuestra vida. Los mares tienen vibraciones, terremotos, látidos de corazón, transmisiones de radio, la televisión. Todo se mueve en vibraciones. Los mercados financieros también se mueven en estas vibraciones. Como podemos ver aquí, el mercado hizo A, B y de ahí empezó a ir hacia los lados en vibraciones, en haciendo ondas. Y ya habíamos aprendido que en la lección anterior sobre banderines, cómo se iba lateralmente. A medida que los mercados financieros vibran en secuencia natural de Fibonacci, también vivan en una secuencia armónica, llamado compases armónicos. Un compás del mercado Forex está compuesto por un movimiento de 60 pips en una dirección. Puede ser 60 pips alcistas o 60 pips bajistas. Y se encuentran en todas las temporalidades. Como pueden ver aquí, un compás es igual a 60 pips. Si se mueve un compás y medio, igual a que usualmente se mueven compases o compases y medio, sería 90 pips. Dos compases, 120 pips. Dos compases y medio, 150 pips. Tres compases, 180 pips. Y así adelante. Por ejemplo, vemos en el gráfico. Mira cómo el mercado se movió en una dirección, 120 pips. De ahí retrocedió 60 pips. De ahí regresó 30 pips. De ahí regresó en esta tendencia 60 pips. Mira cómo se mueve en compases o compases y medio. Esos son los ideales. Hay veces que se mueve en compases y un cuarto. Por ejemplo aquí, que se movió 70 pips. Eso sería un compás y un cuarto de compás. Mira en este gráfico. Mira cómo se movió 180 pips. De ahí retrocedió 120 pips. De ahí se extendió 210 pips. De ahí retrocedió 120 pips, que son dos compases. De ahí se extendió 330 pips, que son cinco compases y medio. Mira cómo el mercado tiene estas fluctuaciones naturales. La mayoría de los mercados se mueven en compases. El mercado de futuros, el oro, se mueve en 17 movimientos de 17 dólares. Las monedas a futuro se mueven en 27 puntos. El Dow Jones, en gráfico de 30 minutos, se mueve en 70 puntos. Los T-Bonds se mueven en 20 puntos. El S&P 500 se mueve en 540 puntos por movimiento. La soya se mueve en 18 centavos por movimiento. El trigo se mueve en 11 centavos de movimiento. Estos son los compases en los diferentes mercados. Vamos a hacer unos ejercicios. Quiero que ustedes encuentren los compases. Las reglas para encontrar un compás armónico. Primero vamos comenzando en la parte inferior izquierda del gráfico. Comienza en un bajo o en un alto. Encontramos los compases ascendientes. Se forma de un bajo hacia un alto o de un alto hacia un bajo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, empezamos aquí y encuentren el compás. Pongan su máquina en pausa y encuentren los compases. Recuerden, se empiezan de la mano derecha al precio más presente. Mira aquí, el mercado empezamos de un alto. Buscamos hacia atrás. Hubo 90 peps, un compás y medio. De ahí el mercado aquí subió 120 peps, dos compases. Y de ahí bajó 70 peps, un compás y un cuarto. Mira cómo se mueve en este movimiento natural de compases o compases y medio o compases y un cuarto. Pongan su máquina en pausa y encuentren los compases. Mira aquí, vamos a ver el mercado aquí, 180 peps. De ahí regresó 120 peps. De ahí subió 210 peps. De ahí retrocedió 120 peps. De ahí subió 330 peps. Aquí empezamos aquí y fuimos a la alza. No importa si empiezan aquí o aquí. Solo quieren ver estos movimientos de altos a bajos para encontrar cuántos compases hay. Pongan su máquina en pausa y encuentren los compases. Por ejemplo aquí, empiezan en este punto y vayan viendo cómo se mueven los compases. Mira aquí, 60 peps hacia la alza. De ahí 60 peps hacia la baja. De ahí se movió hacia arriba 30 peps, un compás y medio. De ahí bajó 76 peps, un compás y un cuarto. De ahí subió 180 peps, tres compases. ¿Cómo se aplica este conocimiento de compases armónicos? Se busca una convergencia para las operaciones. Al completarse un compás, se puede crear un punto de giro del mercado y converger con una línea de tendencia o un número de Fibonacci. Ahí les voy a dar ejemplos de cómo usamos estos compases. Si estamos viendo aquí y el mercado está haciendo A, P y nosotros estamos buscando una convergencia. Estamos buscando, por ejemplo, un número de Fibonacci. Aquí hay un 618. Aquí hay un 50. Aquí hay un 382. También estamos viendo que se está formando un girly. Un A, B, C yendo a D. Nosotros podemos encontrar de este B y medimos a este C. Y lo podemos usar usando esta herramienta que dice BI, Box Information. Jalamos de este B a este C, posible C, en esta área y medimos la distancia para ver si encontramos una convergencia con un compás o dos compáses o tres compases. Que hagan una convergencia con los compases, los números de Fibonacci y en este ejemplo también habría un girly. Por ejemplo, mira aquí. El mercado estaba haciendo A, P y ahí se vemos de B a C. Podemos ver de esta distancia al 618 habían exactamente dos compases. Y mira cómo hizo el girly. El movimiento compás subió 60 pips, un compás. Retrocedió un compás y medio. Y de ahí se extendió estos 120 pips, dos compases. Así que aquí podemos ver proyectado que aquí va a estar la extensión. Ponga su máquina en pausa y léase estas reglas de compases. Recuerden, es más importante que ustedes las leen a que yo se las lea. Entonces tienen que crear un hábito. Pongan su máquina en pausa de nuevo y encuentre el compás. Mira aquí, tenemos varios. El mercado se movió 180 pips hacia abajo. Ahí retrocedió un compás y un cuarto. Bajó un compás. Subió un compás y medio. Mira cómo el mercado se mueve en estos movimientos naturales. Cuando yo me di cuenta de esto, encontré una herramienta bien fuerte. Que este mercado estaba vivo, se estaba moviendo, tenía láteos de corazón. Se movía un compás, un compás y medio, un compás, dos compases. Entonces, el ataque en Estados Unidos, en septiembre 11, los terroristas atacaron a los Estados Unidos. A pesar del caos, el mercado se está moviendo en compases. Ahí les voy a enseñar gráficos de esto. Mira esto, fue el gráfico del dólar contra el franco suizo. Mira cómo en septiembre 11, cuando hubo el ataque, tuvo una bajada de nueve compases. De ahí tuvo una subida de cuatro compases. De ahí tuvo una bajada de tres compases y medio. De ahí subió en cinco compases. El mundo estaba en caos y todavía este mercado se estaba moviendo basado en sus reglas de compases. Y Fibonacci, mira cómo hizo un Garley. A, B, C, D. En una tendencia bajista de A, B. Mira aquí, el dólar contra el yen japonés. También se estaba moviendo en compases. Seis compases hacia abajo. De ahí subió dos compases y medio. De ahí bajó dos compases. De ahí subió un compás. El mercado tiene un movimiento natural. Mira la libra contra el dólar. Mira el mercado. Bajó dos compases y medio. Subió cuatro compases. De ahí retrocedió un compás y medio. Estaba moviéndose en este movimiento natural. Mira el euro. Aquí tuvimos, en septiembre 11, tuvo una subida de cuatro compases. De ahí hubo un retroceso de un compás y medio. De ahí una subida, dos compases. Bajada, dos compases y medio. Mira cómo hizo A, B. Y de ahí hizo un girly. Si yo hubiera medido de este B, buscando el C. Mira cómo hizo un sub A, B, C, D. Hizo un girly bajando. Y yo podía proyectar una convergencia usando estos compases. Muchas gracias por atender esta lección. Les deseo bastante éxitos. Mi nombre es Vicente Luz, presidente de Forex Trading Institute. Gracias. Gracias.